Oye, dime duende, ¿cómo pasó este puente? Solo usa tus piernas moviéndolas con tu mente ¿Pero a dónde lleva? ¿Para el este o al oeste? No doy direcciones, solo pasa y no molestes ¿Necesito un acertijo para pasar? Ya te digo, no soy troll, ya déjame en paz ¿Esto qué tiene que ver con que seas un troll? Ellos son los que hacen acertijos, yo no Pero eres un duende, tu magia no es tan bruta Si no haces acertijos, serías un hijo de... No me digas qué hacer, yo estaba bien tranquilo Rascándome las orejas y comiendo pan de trigo Si quieres pasar el puente lo diré solo una vez Lo único que necesitas es tener un par de pies Perdone señor troll, no sabía que lo ofendía Espero que entienda y perdone mi osadía Solo vengo a preguntarle una vez y nada más Una simple preguntita y lo dejo en paz Bien, no me gusta repetir lo que digo